Con un alegre carnaval de más de 10 cuadras de calle, los estudiantes del preescolar Luis Alfonso Velázquez Flores de Nagarote se vistieron de sus personajes favoritos de la televisión para conmemorar un aniversario más del niño mártir de la revolución vincaragüense. Es un trabajo en equipo de padres, alumnos, maestros, para que este evento se lleve con alegría y creación sana para los niños, de vivir con tranquilidad, en paz, que todos los niños celebrando este gran carnaval. Está bueno, que se haga el aire en la ciudad, pero está triste, está bonita, bonita. En este carnaval se pudo observar la alegría en rostros de cada niño y creatividad de cada uno de los padres que apoyaron a los docentes para recordar al río, como era reconocido el pequeño Luis Alfonso. Bonita la iniciativa, ¿verdad? De parte de la dirección de la escuela, de los padres de familia, de los maestros, así haciendo el carnaval con los niños, que pasen un momento agradable y por supuesto mostrando la creatividad de los padres de familia y por supuesto los niños luciéndose, que son los protagonistas de este evento que año con año se realiza y que me parece que es algo que se tiene que mantener y que se debe continuar. Estamos celebrando el aniversario del jardín de niños y bien porque los niños se distraen, andan disfrazados y todo. Hoy en día los pequeñines del hogar gozan de una educación digna, de caridad y totalmente gratuita. Con la colaboración de Kimberri Novoa, Gladys Estrada, Noticiero 6.